Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que lo estén viendo. Mi nombre es Caterina Huaroto, soy estudiante de la Universidad de San Martín de Porres y miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la USMP. En esta oportunidad voy a editar un curso virtual acerca del análisis de datos con STAT. Acá se puede apreciar el sílabo, en el cual nos mostrará los temas que se van a abordar durante las semanas. Cada semana se presentará de 3 a 4 temas aproximadamente. Vamos a empezar con la introducción al STATA y los conceptos básicos para el análisis de datos. ¿Qué es el STATA? El STATA es un programa estadístico que nos va a proveer las herramientas necesarias para realizar un correcto análisis de datos. Aquí tenemos el programa STATA versión 12. En la parte superior se encuentra la barra principal. Debajo de ella está el menú principal. En el lado derecho se encuentra la ventana de variables. Debajo de ella está la ventana de propiedades de las variables. Esta parte de acá es la ventana de resultados. Y debajo de ella está la ventana de comandos en donde se ingresarán los futuros comandos. Y en la parte de la izquierda se encuentra la ventana de repaso. A continuación se demostrará cómo ingresar los datos en nuestro programa STATA. Para ello nos dirigimos a la parte de menú principal y hacemos clic a DATEDITOR. Ahora se puede visualizar las celdas en donde se ingresarán nuestros datos. Se debe recordar que en la parte de las filas se ingresarán los datos de cada participante o los casos. Y en la parte de las columnas son las variables. Hacemos clic en la primera celda. Vamos a insertar los datos sobre el peso de jóvenes de 13 a 16 años. Empezamos escribiendo el número y ponemos ENTER para pasar a la siguiente celda. En este caso hemos ingresado 10 datos. Y el nombre de nuestra variable es VAR1. Para poder cambiar ello nos dirigimos a propiedades de la variable. En la parte de nombre o name. Hacemos clic. Borramos el anterior nombre. Y en este caso le ponemos peso. Para poder darle un nombre más específico nos dirigimos a label o etiqueta. Y en este caso podemos poner un nombre más largo y con espacios. Y ya nuestra variable tiene un nombre y una etiqueta. Acá vamos a ingresar los datos cuantitativos. Para ingresar un dato cualitativo se deben ingresar los datos por código. En este caso vamos a ingresar el sexo de cada participante. El 0 representará a masculino y el 1 a femenino. Cambiamos también el nombre. Y también si se desea se etiqueta. Ahora, dado que le hemos dado valores en el caso del sexo al masculino y al femenino. Podemos hacer una etiqueta a cada uno de los valores. Para ello nos dirigimos a Value Label. Hacemos clic. Y pueden ver que aparece una flecha y tres puntos suspensivos. Hacemos clic a los tres puntos. Para poder crear la etiqueta. Podemos crear label. Se le pone un nombre a la etiqueta. Y donde dice valor le pones el valor que has puesto según el código. En este caso el 0 era masculino. Y el 1 femenino. Pones OK. Y luego Close. Luego vuelves a hacer clic a tu variable. Te diriges otra vez a Value Label. Y le haces clic a la flecha. Y luego a la etiqueta que habíamos creado. En este caso era sexo. Y podemos ver que nuestra variable cualitativa. Ha cambiado su código. Por el texto masculino o femenino. Para poder guardar nuestra base de datos creada. Nos dirigimos a File. Save As. O guardar como. Y lo guardamos en el lugar que se desea. Cambiamos el nombre. Vemos que esté en... En este formato. Y le damos clic a guardar. Y así ya tenemos guardada nuestra primera base de datos. Como podemos ver el nombre ya ha cambiado. Ahora dice base 1. Que es el nombre que le hemos dado a nuestra base de datos. Que acabamos de guardar. Para poder guardar un archivo log. Volvemos a nuestra página principal del programa. Esta extensión log va a guardar los resultados obtenidos de un análisis. Este archivo va a registrar todas las salidas de la ventana de los resultados. Por ello debemos de generarlo antes de empezar el análisis de los datos. Para que de esta manera todo quede registrado. Para ello nos dirigimos a File, Log y Begin. Y guardamos en el lugar que se desee. Cambiamos el nombre. Y ponemos en el formato que dice .log. Le damos clic a guardar. Y así ya se guardará nuestros futuros resultados. Y podremos visualizarlos en un documento de texto. Para verificar que se haya grabado correctamente. Vemos que en la parte inferior. Dice .log on test. Esto significa que se ha guardado de manera adecuada. Para borrar nuestra base de datos ingresada. Se escribe el comando clear. Y como pueden ver en la ventana de variables. Se han eliminado nuestras dos variables. La de peso y la de sexo. Al igual que sus propiedades. Ahora se mostrará. Cómo importar una base de datos de Excel. A nuestro programa Startup. Para ello debemos considerar. Que cuando se coloca la información. Esta debe empezar. Desde la intersección de la primera fila. Y la primera columna. Cada columna va a representar una variable. Y cada fila un registro. En la primera fila. Irán los nombres de cada una de las variables. Y a partir de la segunda fila. Irán los casos. Cuando se registren los datos. Se debe representar a través de un número. A las variables cuantitativas. O enumerales o códigos. A las variables cualitativas. Una vez que hayamos ingresado todos nuestros datos. Procedemos a guardarlos. Si voy a guardar como. Le damos un nombre. Lo cerramos. Y nos dirigimos a la ventana principal. En nuestro programa Startup. Nos vamos a File. Import. Excel. Spreadsheet. Le damos a Excel File Browse. Y buscamos. Nuestro archivo recién guardado. Le damos a abrir. Y ya podemos ver que acá se muestran. Nuestra base de datos. Hacemos clic en Import. Perflow as Variable Names. Y le damos clic a OK. Para visualizar nuestra base de datos. Vamos a Data Editor. Y se puede visualizar los datos que hemos ingresado. En nuestra base Excel. Y luego sigue importada. Nuestro programa Xtata. A continuación se muestra una base de datos. En la que tenemos como variables. Al peso del recién nacido. Al sexo. Al nivel socioeconómico. Y a la edad de la madre. Como podemos apreciar. Las variables cualitativas. Están codificadas. Entonces vamos a darle. Una etiqueta a cada valor. Hacemos clic en la columna de la variable. Y nos dirigimos a propiedades de las variables. Hacemos clic en los tres puntos sustentivos. Y creamos la etiqueta. En este caso le ponemos sexo. En el cual cero. Será femenino. Y el uno será masculino. Hacemos clic en el ok. Luego close. Luego hacemos clic en la flecha. Y en la etiqueta que hemos creado. Hacemos lo mismo para el nivel socioeconómico. En este caso el uno significará un nivel socioeconómico bajo. El dos. Un nivel socioeconómico medio. Y el tres. Hacemos. Luego nos dirigimos a la flecha. Y le hacemos clic a nc. Se quiere crear una nueva variable. Que determine si el peso del recién nacido. Es normal o bajo. Y para ello se necesitan los datos de peso. Es por esto que se generará. Una nueva variable. Que contengan los datos de la variable peso. Y luego será recodificada. Estableciendo rangos. Que determine si el peso es normal o bajo. Para ello nos dirigimos a la ventana principal. De nuestro programa Stata. Y en la ventana de comandos. Escribimos el comando. Generate. El nombre de la nueva variable. En este caso es peso2. Y la variable de la cual necesitamos copiar sus datos. En este caso es peso. Hacemos clic en enter. Y si nos dirigimos a data editor. Podremos visualizar la nueva variable creada. Para poder recodificarla. Para poder recodificarla. Regresa nuevamente a su página principal de Stata. Se escribe el comando Recode. El nombre de la variable que se desea recodificar. Y a continuación se escriben los rangos. Para el bajo peso. El rango es del más mínimo. Hasta 2500. Por tanto se va a escribir. Min. Slash. 2500. Y a este le vamos a dar. Un código. Que será el número 1. O un valor. Y en el caso del peso normal. Es desde 2500. 1. Hasta el máximo valor. Que se tiene en nuestros datos. Y a este rango le vamos a dar. El valor de 0. Escribimos. 2500. 1. Slash. Este es igual a 0. Y le damos en enter. Como podemos visualizar. Aparece. Peso 2. Dos puntos. Cambios hechos. Y esto se podrá visualizar. En nuestro data editor. Como pueden ver. Los que tienen. Mayor a 2500. Tendrán el código 0. O el valor 0. Y los que tienen menor de 2500. O 2500. Tendrán el valor de 1. Si se desea poner una etiqueta. Se va a Value Label. De clic. Creamos la etiqueta. El 0. El 0. El 0. Era el peso normal. Y el 1. Bajo peso. De acuerdo. Hacemos. Hacemos clic. Ok. Cerramos. Luego nos unimos otra vez. Propiedades de las variables. Hacemos clic en la flecha. Y luego. A peso 2. Que es nuestra etiqueta. Y vemos. Que ahora nuestros datos. Dicen peso normal. O bajo peso. De acuerdo al valor que tenían. Dicen peso normal. 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 Gracias.